¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! I've got some rare things on what are you buying is that all is that all strength is that all what are you selling ah I'll buy it thank you what are you buying is that all stranger thank you what are you buying is that all thank you what are you buying not enough cash stranger what are you buying is that come back any time I'm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Luis. I've got something for you guys. Uh, what? Oh, shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your compulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Dammit, the eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you- It makes me feel better. Let's just leave it at that. What do you want to make me feel more. Let me make you feel better. Let me. Let me répink it. Let me make you feel better. How am I? On your map go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lion! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puede de la nesta! ¡LIO! ¡Señor! ¡Señor, ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡Señor! Oh no. Ahí está. Señor, señor, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Que se lo boughten? ¿Es esa? He 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 he. What are you buying? ¿Es esa? ¿What are you buying? No en... No enuff cash. Stranger. ¿What are you selling? Come back any time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!